Amigos, amigos, gracias por estar con nosotros en la mesa caliente. Recuerde que todos los jueves estamos aquí para hablar de todo con todo y por todos. Igual va a estar con nosotros más adelante José Luis Chacón Méndez, quien es el presidente del PRI, pero también es la cabeza del programa Basura por Alimentos que se ha reiniciado después de que las elecciones terminaron, van a los parques, lleva usted su basura, le dan alimentos y bueno, ya regresó este programa a las colonias y él nos va a decir cuándo van a estar, dónde van a estar y qué otras colonias van a visitar. De pronto estoy aquí en el estudio con Carlos Angulo López, él es el director de la APIN, con quien vamos a hablar de un proyecto donde todos tienen puestos sus esperanzas y que ha llamado mucho la atención a nivel regional desde el momento que se dio a conocer lo del acuario más grande del mundo. Carlos, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Pedro, muy buenas noches al teleauditorio de Radio Coral, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí prestos para decir todo lo que tenemos con este proyecto. Oye, Carlos, fue importante la firma del espejo de agua que da pie a que este proyecto pudiera realizarse y el APIN tiene un papel importante en la concertación de esta cuestión, ¿no? Por supuesto, Pedro, como administración portuaria y como futuros posesionarios del polígono que corresponde del muelle Puerta Maya hasta dos mil metros, perdón, doscientos metros antes de la Bocana de la Caleta, esto nos involucra a nosotros, casi te puedo decir como socios del proyecto que está en pie, que es el, se vendría siendo el acuario más grande del mundo. Entonces, déjame así como que pensar, de pronto ustedes van a ser también como que van a tener jurisdicción en esa zona, con la zona federal, tal vez. El contrato de cesión parcial de derechos, Pedro, nosotros le estamos arrendando el predio, aunque esta concesión se la dieron al empresario desde el mil novecientos ochenta y seis, es una concesión federal, no existían las ASIS todavía, mucho menos las APIMES, que ya cambiamos de razón social, esto nosotros inmediatamente, en el momento que el empresario renuncia a su concesión, inmediatamente pasa a ser posesión de la administración portuaria integral municipal de Cozumel. Es por eso que el contrato de cesión parcial de derechos que firmamos con ellos, el señor presidente municipal, el empresario y nosotros, nosotros, es cuando ya nosotros somos posesionarios y al mismo tiempo somos los que dictamos las medidas, las cláusulas en este contrato. Déjame comentarte también, Pedro, que nosotros no tenemos esa concesión porque la ASIS se creó en el dos mil seis, el treinta de marzo de dos mil seis, pero con esta maniobra automáticamente pasa a ser nuestro polígono, porque a nosotros se nos concesiona a través del gobierno federal, este polígono, más sin embargo, tenemos que respetar nosotros hasta que venza esta concesión federal, que sería el treinta de diciembre del dos mil quince, pero la maniobra fue que si el empresario renunciaba a esta concesión federal, inmediatamente pasa a la administración portuaria integral municipal y nosotros podemos sesionarlo a través de un contrato sesión parcial de derechos. Es lo que hemos hecho, Pedro, es lo que hicimos, te puedo comentar también que esta este contrato no se hizo de la noche a la mañana, así por instrucciones de mi presidente municipal, Aurelio Joaquín, estuvimos estirando y aflojando este este contrato, las cláusulas estaban no muy claras, no muy definidas, y las fuimos alisando, planchando todo este tiempo, hasta que ya los empresarios aceptaron nuestras condiciones, nuestras cláusulas, y es así como vamos a caminar juntos. Bueno, entonces allá más por esta explicación, vemos el papel preponderante que tiene la APIN en la consolidación del acuario más grande del mundo, y vamos a hablar de él, está planeado para hacerse por esa zona, si quieres vamos a compartir algunas fotos que tenemos aquí para nuestro público, para que vean la perspectiva, aquí es el momento donde firman con el señor. Es el momento en que estamos ya en la oficina presidencial, el señor presidente municipal, Aurelio Joaquín, ya prestos firmando el contrato sesión parcial de derechos, para que nosotros lo ingresemos a la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, déjame te comento que no por el hecho que nosotros ya hayamos firmado este documento, ya se haya autorizado, tiene que pasar por un departamento técnico a través de la Dirección General de Puertos, y ellos son los que dicen si se expide o no el registro de este contrato. Perfecto, muy bien, y pues allá viene, acá tenemos, no está saliendo completo, ahí la foto, pero bueno, estamos hablando ya del acuario Cozumel, el acuario más grande del mundo, que también ha llamado mucho la atención. Por supuesto, Pedro, yo creo que, no creo, yo sé, estoy seguro que este proyecto es el brinco que tendría que dar Cozumel, que tiene que dar Cozumel a este primer mundo de proyectos, lo que necesitamos diversificar nosotros servicios al turismo. Yo tuve la oportunidad, Pedro, de trabajar como en el trienio pasado, como subdirector de turismo, mucha gente me mandaba correos, mucha gente me llamaba y me preguntaba de fuera de la isla, Carlos, ¿qué tenemos de nuevo en la isla?, ¿qué podemos visitar? desafortunadamente, de lo único que nos basamos es de lo mismo, de Chancanap, Punta Sur, el Museo de la Isla, y es lo único que podemos aportar, aparte de nuestras arrecifes que son tan bellas y conocidas en todo el mundo. Más sin embargo, este proyecto, Pedro, que tenemos que tener la visión a futuro con este proyecto, también tenemos que tener la ambición de nosotros salir de donde estamos, estamos reduciendo mucho en visitas de cruceros, ya no somos el destino número uno en cruceros, solamente en el mes de junio hubo una, no vinieron 13 mil turistas por vía crucero, esto te lo puedo comentar porque yo en algunas ocasiones represento al señor presidente municipal en las reuniones de la PICRO, se nos hizo muy extraño que tanta gente haya venido, no haya venido a Cozumel, más sin embargo, se están abriendo nuevos nuevos setos turísticos, lugares en Panamá, en Europa, en Asia y esto precisamente está sucediendo. ¿Por qué? Porque Cozumel ya no está ofreciendo nada más. Bueno, ya tenemos aquí algo que ojalá que la población de Cozumel lo pueda apoyar. Aquí en este proyecto, Pedro, hay trabajo para todos, hay trabajo para los taxistas, para las sociedades cooperativas de pescadores, hay trabajo para mucha gente y están previendo también los empresarios de que no van a vender artesanías dentro de este lugar. ¿Por qué? Para que precisamente la gente después de que esté en el acuario, haga su visita, se asolee un rato y bucee o esnorkelee un ratito, se vaya al centro de la isla precisamente a hacer sus compras y que exista esta derrama económica que tanto necesitamos en el centro de la isla. Muy bien, hablando ya en tiempos, vamos a suponer que salga todo bien, ¿cuándo podría empezar? ¿Tienes una idea? Bueno, Pedro, una de esas cosas que nosotros estuvimos igual jalando y estirando es precisamente que en el momento que se expide el registro por el, a través de la Dirección General de Puertos, nosotros en el contrato les pusimos que tienen de seis a doce meses precisamente para iniciar esta, este proyecto. Seis a doce meses, correcto. Muy bien, es importante esta cuestión porque pues ya queremos que esto sea una realidad, sería el boom.